Ahora llega Jeanette Cruz, la lírica. Soy cubana y trabajo como cashier en una tienda por departamentos aquí en Naples. Cuando llegué a Estados Unidos dejé de cantar. Por eso decidí participar y retomar mi carrera como cantante de ópera. Me sentí emocionada y mucho más cuando vi que Ana Bárbara y Pepe Garza se pusieron de pie. Ahora en cuartos de final tengo que seguir demostrando que tengo talento, mucho talento. María, mi santa María, María. Ahora habrá noves, noves, vengo a ver más. En que bueno Noves, novos, noves, 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 portes, concrete. Amén. Pues a nosotros nos dejaste sin palabras Realmente yo me sentía en el cielo Escuchando con esa voz tan maravillosa y privilegiada que tienes Felicidades de todo corazón Muchas gracias, muchas gracias Y gracias a Don Cheto y a Dios que se pararon No, pues es una voz espectacular Una voz hermosa, una canción obviamente Que necesita todos los sentimientos en uno Pero si yo voy solo por la calle y la oigo cantar Sí, mami, la llorona, ma Porque... A ver, que digan mis hijos, a ver si no les da ¿Cómo? Ay, mis hijos No te creas, reina, por favor Un momento tan glorioso, ustedes regándola Ok, pues me voy a callar, pero me gustó mucho Bueno, gracias Janeth, pasa con tus compañeros, por favor Y felicidades por esta gran noche Muchas gracias Gracias a todos que nos regalaste ¿Por qué esta niña no está cantando en la ópera de Francia En la ópera de Italia? Porque no a todos nos llaman, o sea Es difícil, sí, se pone difícil Es lo eno, no a todos nos llaman Gracias por ver el video.